Ardente Ardente Mujer sangraje Tú me haces gritar muy fuerte Ardente Me vuelves loco Estoy perdiendo el control Tu piel me incendia Qué más Me prendes Ardente Quiero besarte No, no te puedo apagar Nena Ardente Ardente Me haces trisar Siento que voy a explotar Tus labios tiemblan Me prendes Me quemas Ardente Mujer salvaje Ardente Salvaje Ardente Salvaje Tú me demoras Tú me demoras Tú me Caciones Tú me În Tú me Trastornas Tú me Debora Tú me DOT Con ¡Gracias!